En noviembre del año 2000, ni la luna brillante, ni las luces de la ciudad, ni algunas nubes dispersas lograron evitar que muchas personas disfrutaran de oleadas esporádicas de brillantes estrellas fugaces provenientes de la constelación de Leo, eran las Leónidas. Este año, aunque no con igual intensidad que en el 2000, tendremos la oportunidad de buscar esta lluvia de meteoros en el cielo. Las noches del 16 y 17 de noviembre se presentará su máxima tasa de avistamiento, unos 15 meteoros por hora. Las Leónidas, lluvia de estrellas que tienen su radiante de origen en la región de Leo, ocurren cuando la Tierra pasa a través de los escombros que deja el cometa Temple Tau. Este cometa tarda unos 33 años para dar una órbita alrededor del Sol. Y es cada 33 años cuando las Leónidas se vuelven increíblemente intensas, conociéndose no como lluvia de estrellas, sino tormenta de estrellas. Pero, ¿cómo ver las Leónidas esta noche y mañana? Atención, solo necesitas, primero, encontrar un sitio alejado de la ciudad o luces artificiales. Recuerda que el ojo tarda entre 15 y 20 minutos en adaptarse a la oscuridad. Segundo, vestirte para la ocasión. Una manta, un termo, una silla y una buena compañía. Tercero, relájate. Para disfrutarlo, necesitas paciencia y estar pendiente del cielo, desde la medianoche hasta el amanecer. Esperamos que tengas la gran oportunidad de ver las Leónidas. Y síguenos acompañando bajo el mismo cielo del Planetario Bogotá. Gracias por ver el video.